Así se instala la cancha sintética acá en el parque Lorqueta, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, Siliteve para el mundo entero. Siloé, Siliteve para el mundo entero instalando pues la nueva carpeta, una carpeta sintética acá en el parque Lorqueta, en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, Siliteve para el mundo entero. Siloé, 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 Cali, Colombia, Suramérica. Siloé, Siloé. Siloé, Siloé, Siloé. Pero en los trabajos de aquí en el parque de Arqueta, en el silo de California, Suramericana.